Hola y muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo con una nueva ideita y yo encantada de poderla realizar. Se acerca el día del padre y quiero que le preparemos algo hecho por nosotros mismos, aportando ese extra de cariño y de amor que tanto, tanto se merece. Había pensado en realizar un bálsamo para después del afeitado. Muy fácil de hacer con muy poquitos ingredientes y el resultado súper, súper efectivo. Le va a proporcionar mucha suavidad, hidratación y frescor en la piel. Además, sin aportarle nada de sensación grasa. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a utilizar un aceite vegetal macerado o bien en pétalos de caléndula o flores de manzanilla. Yo en este caso he escogido flores de manzanilla. El aceite vegetal que escojamos dependerá del tipo de piel que tenga la persona que se vaya a aplicar el producto. Por ejemplo, os voy a nombrar dos aceites vegetales muy comunes. El aceite de argán sirve para normalizar la hidratación de la piel. Perfecto para pieles normales. El aceite de jojoba sirve para equilibrar los niveles de hidratación y de sebo. Perfecto para pieles mixtas o grasas. Una vez que ya hayamos cogido el aceite, lo maceraremos en las flores. Y lo dejaremos macerar unos 30 o 40 días. En el caso de que queramos hacer este producto ya, 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 utilizaremos el aceite sin la maceración. Y ya la siguiente vez lo emplearemos con las flores para que le aporte el máximo de propiedades posibles. Como ya bien sabéis, la manzanilla tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias, analgésicas y limpiadoras de la piel. Por lo que aplicarla después del afeitado va a ayudar a calmar la inflamación y a relajar la piel. Por otro lado, vamos a utilizar el gel de aloe vera. En este caso comercial, eso sí. Vamos a mirar y que sea lo más puro posible. Para ello miraremos los ingredientes y que tenga la concentración más elevada posible de pulpa de aloe vera. He escogido el comercial para que tenga más durabilidad el producto y para que cree una perfecta emulsión junto con los aceites vegetales. Como ya bien sabéis, el gel de aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Su uso diario va a aportar muchísima hidratación y suavidad a la piel, aportando una excelente regeneración celular. Vamos a emplear también polvo de té verde. El té verde tiene magníficas propiedades antioxidantes y además es rica en vitamina C y E. Va a proporcionar elasticidad y un brillo espectacular en la piel. Tiene propiedades también antiinflamatorias, antibacterianas y es un excelente limpiador de la piel. Además también va a ayudar a disminuir el enrojecimiento aportando un chute de vigorosidad. Y por último, si queremos, vamos a añadirle aceites esenciales que sean refrescantes, como por ejemplo la menta o el eucalipto. Va a darle una sensación de frescor que le va a enamorar. Y ahora ya nos vamos con la preparación que vais a ver que no vamos a tardar absolutamente nada. En primer lugar vamos a hacer polvo el té verde. Voy a utilizar un molinillo de café. En un pequeño bol vamos a utilizar dos cucharadas de gel de aloe vera. Y una cucharada del aceite vegetal. Añadimos el té verde asegurándonos que esté lo más pulverizado posible para no dañar la piel. Batimos enérgicamente para crear una emulsión. Por último, tan solo cuatro gotitas del aceite esencial de menta. Como podéis ver, ya hemos creado la emulsión. Tenemos nuestro bálsamo listo. No hemos tardado prácticamente nada, ¿verdad? Vamos a envasar. Me voy a aplicar un poquito en la mano para que veáis qué textura queda. Con muy poquita cantidad vais a ver lo bien que se extiende. Mirad. Masajeamos la zona y vais a ver que enseguida se absorbe. Dejando una sensación de frescor impresionante. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la idea? ¿Os ha parecido interesante? Si es así, podríais ayudarme con muchísimos deditos para arriba y compartiendo con vuestros seres queridos y en vuestras redes sociales. Y así me ayudareis a crecer aún más en nuestro canal. Me despido hasta el siguiente vídeo. Y mientras tanto, que seáis muy, pero que muy felices. Adiós. Adiós. Adiós.